Lady Morales, Secretaria de Desarrollo Social del Departamento, se refirió a lo que fue la visita institucional del Gobernador y su equipo en Villa del Rosario. Yo siempre he considerado al municipio de Villa del Rosario, además mi segundo hogar, entonces hoy estoy doblemente emocionada y feliz de poder aportar con estas ayudas desde la Secretaría de Desarrollo Social un granito de arena para el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores del municipio de Villa del Rosario. A veces la gente dice, bueno, el Gobernador quiere mucho a la provincia de Ocaña, otros dicen a la provincia de Pamplona. Nosotros los rosarienses nos sentimos halagados de que el Gobernador siempre mire a Villa del Rosario no solamente en ayudas técnicas, sino en inversión social, en todo lo que podemos recibir los rosarienses. Y usted como alma de ese proyecto, porque usted es la que monta todo este endemeaje, pues para uno solamente resta decirle gracias por todo eso que estamos recibiendo. Bueno, sí, la idea del señor Gobernador desde su programa de gobierno norte productivo para todos es poder llegar a cada espacio de nuestro departamento, poder visitar desde las veredas y desde los lugares más lejanos de nuestro departamento y poder de cierta manera aportarles ayuda a cada una de nuestra población. Es gratificante llegar el día de hoy y poder además decirles que del año pasado a este pudimos ampliar casi en un 70% las ayudas. Antes, anteriormente habíamos podido traer ayudas a 500 adultos mayores, hoy, el día de hoy vamos a entregar a 1.200 abuelos de nuestro municipio, dentro de ayudas técnicas, los acostumbrados mercados y las acostumbradas ayudas nutricionales, además del compromiso del señor Gobernador de entregarles el ensure. Nuestra intención siempre ha sido poder ampliar la cobertura, poder atender a todos los adultos mayores y suplir sus necesidades primarias. Bueno, doctora, mañana otro municipio, el Zulia. Mañana estaremos haciendo presencia en el municipio del Zulia, estaremos atendiendo aproximadamente a 600 adultos mayores. El día de ayer estuvimos haciendo entrega a 800 abuelos de la comuna 10 de nuestro municipio de Cúcuta y la semana entrante esperamos visitar a dos comunas más, visitar al municipio de Pamplona, además, y poder así terminar de hacer el recorrido para que todos los municipios de nuestro departamento puedan ser favorecidos con este programa de apoyo y fortalecimiento al adulto mayor.